Muy bien, bienvenidos, buenas tardes, estamos con el control de las emociones y algunos me dijeron que se sienten como entre alegres y aburridos, excelente Rebeca, sí, lo vi Rebeca, felicidades amor, ayer hablé con su mami, la felicito por ser buena estudiante. Eso, Denis, Denis, usted estaba pendiente del examen, ¿verdad amor? No se le vaya a olvidar que solo tiene hasta ahora a las seis de la tarde, oiga, muy bien, entonces por ahí, ¿quiénes no me han compartido su estado de ánimo? Por ahí me lo puede compartir, tenemos unos minutos antes de iniciar, voy a compartir un video porque hoy vamos a hablar de cómo es que hace mucho tiempo existió un supercontinente conocido con el nombre de Pangea, ahora bien, antes era un solo continente, una sola porción de tierra unida. Ahora bien, antes de iniciar con el video, border, lonely and bye, ok, bye, dice por ahí, feliz, aburrido, dice Denis, porque Denis, me siento más o menos feliz, ok, Lupita, ese más o menos ya va a cambiar, ok, sad y shock, ok, bueno, ok, sí, está bien, está bien, suaveando, ok, suave, a mí me encanta también, hay que hacer las cosas cosas suaves, ¿verdad? Ya que terminé mis series favoritas, ah, bueno, yo me he echado series completas y mal, me caen porque siempre me quedo a media, así con la curiosidad de saber más, inserta cara feliz, dice, va, la primera amor, la primera puede ser el feliz. Bueno, muy bien, antes de iniciar entonces, quiero que me diga, recuerda qué significa la palabra sismo, ¿qué es un sismo? un movimiento de las placas tectónicas, la tierra utiliza para, este, liberar, cuando se libera la energía, ajá, eso, excelente, excelente, cabalito, muy bien, movimiento de las placas tectónicas, dijo Lupita, excelente, cuando la tierra libera su energía, que es lo que habíamos aprendido, ¿verdad? o sea, yo no sé, yo vi una noticia ayer que tembló, yo no lo sentí, se lo voy a hacer seguro, pero yo creo que mi mamá le avisaron de que tembló, pero nosotros lo sentimos, yo sentí uno en la tarde, yo sentí uno en la tarde, ¿te recuerdas cuánto fue la intensidad? en las noticias, en las noticias, yo no las he visto, ¿de cuánto fue la intensidad? no, a mí no leí, ¿de cinco? ah, pues fue algo sencillo no, no fue tan fuerte bueno, recuerde, uno de siete, de nueve, de once, eso es ahí, terrible, ¿verdad? el de siete fue el terremoto que, que destruyó lo de las colinas, parte del deslave de las colinas, de siete, pero si fue de cinco, si entonces si fue algo, algo fuertecito yo no lo sentí hasta aquí, donde mi área, donde vivo, pero bueno, decíamos, no hay que preocuparse, no hay que asustarse, porque la tierra tiemble, porque está liberando su energía cuando no libera su energía, va a llegar un momento en el cual esta energía acumulada, tiene que ser liberada, y si es de una manera brusca, así, brusco, es ahí donde se sienten los terremotos dice, en Chile hubo uno de nueve, sí, uff, devastador bueno, vamos a aprender más adelante la escala de cómo se miden los terremotos y se van a dar cuenta que no existe un terremoto de doce grados centígrados, porque si existiera definitivamente hola Alejandro, si existiera un terremoto de doce grados centígrados simple y sencillamente creo que desapareceríamos, porque estamos hablando de las escalas en las que proporcionan, pues, mayores daños ¿Verdad? ¿Se caberá la humanidad? Sí, realmente, ya van a ver que al ver ese tema se van a dar cuenta de por qué se dice cinco grados, cinco grados según Richter, Mercalli, modificado esas son las dos escalas que vamos a aprender vaya, muy bien, ahora bien pregunta, otra pregunta, ya me dijeron que los sismos son los movimientos de tierra pregunta, ¿nuestro país se le conoce con un nombre muy muy, muy, muy específico ¿Cómo se le conoce? El Valle de la Zamaca El Valle de la Zamaca ¿Y por qué se le conoce como el Valle de la Zamaca? Porque es cada vez que está sintiendo un cinturón un cinturón un movimiento y se libera más energía Ok, escuché todo así, ¿verdad? Escuché todo Me mencionaron el Volcán de Fuego porque libera energía porque se encuentra bajo esa misma ruta ¿Por qué estamos aprendiendo de la tierra? Por esto somos Centroamérica Correcto Pero aprendimos también el año pasado que habían dos placas que incidían directamente en nuestro país Hola amor y que tenía un movimiento ¿Cómo se llamaba este movimiento? ¿Se acuerdan? Cuando uno se introduce bajo la otra ¿No se recuerdan? Convergente Convergente Ok, el subducción, ¿verdad? Convergente, ¿verdad? Una se introduce bajo la otra y eso también ejerce que el país tenga constantes movimientos sísmicos ¿Cómo se llamaban las dos capas que inciden en nuestro país? Del coco y del Caribe Del coco y del Caribe No, usted ya sabe todo Qué bárbara, señorita La de coco y la del Caribe son las que inciden en nuestro país Hablando de esto ahorita la tierra está liberando energía solo que usted no lo siente ni yo no lo siento Por ejemplo, el temblor de ayer en algunas áreas fue percibido porque depende la profundidad y depende de dónde se inició el hipocentro, si se acuerdan ¿Dónde inicia el movimiento? En el hipocentro, ¿verdad? Mientras más retirado o más profundo de la corteza terrestre esté es como nosotros lo logramos percibir Ahora bien, voy a dejar de compartir por acá Ok Martes 29 Somos la diferencia con Jesús Vamos a utilizar las páginas solo 94 y 95 de su libro Solo vamos a ocupar el libro Por ahí quiero que se fije en la imagen en el GIF que aparece ahí ¿Qué es lo que logra observar? La separación de dos tierras La separación de dos tierras dice Un movimiento Correcto No, no, vamos a ocupar cuadernos amor, no se preocupe Ok La animación nos presenta que hay un movimiento de las placas tectónicas en el cual hay una separación de continentes El contenido de este día es las placas tectónicas y el riesgo geológico en las zonas de contacto ¿Qué vamos a hablar? ¿O qué vamos a aprender? Vamos a su libro En la página vamos a ver por ahí 94 dice Explica por qué El Salvador es conocido como el Valle de las Hamacas Ese ya lo mencionaba Porque es una zona en la que hay mucho movimiento Correcto Página 94 Vamos completando su libro y dice que por la frecuencia con que ocurren los movimientos sísmicos ¿Qué es un sismo? La liberación de la energía ¿Verdad? Eso es Anteriormente veíamos que la Bueno, hay una película muy famosa que se llama La falla de San Andrés Según los científicos como esta falla no ha presentado liberación ni movimiento durante no sé cuántos años se prevé o se cree de que cuando tenga movimiento cuando venga a tener liberación va a producir un super mega terremoto ¿Verdad? El terremoto de San Andrés que se espera y hasta la famosa película como nos lo presenta por ahí Ahora bien estos son análisis e investigaciones de los científicos ¿Puede llegar a ocurrir? No lo sabemos ¿Es cierto? Tampoco lo sabemos que existieron un super continente también según las investigaciones de ellos sí existió el super continente ¿Verdad? Vamos a ver ¿Ya copió eso en su cuaderno? En su libro ¿Perdón? ¿Cómo estoy viendo cuaderno? No mi cuaderno Ok Vaya vamos Entonces ¿Por qué se ha desconocido como el valle de las hamacas? Por la frecuencia con que ocurren los sismos ¿Verdad? Muy bien Estamos aprendiendo entonces este día ese tema es bien interesante ya va a ver ¿Hola? Hola, hola Hola amor ¿Qué pasó? Ya terminé ¿Ya terminó? Ok ¿Todos ya terminaron? No Alejandro quedes hasta el final No me inventé Ok Vaya muy bien Por ahí contestando un mensajito Veamos por acá Quiero que me ayuden a leer Levántame la manita para leer ¿Verdad? Vamos a ver En términos geológicos vamos a decir A ver Lupita Veamos En términos geológicos Leamos ahí En términos geológicos una placa es una porción grande sólida y rígida de roca La palabra tectónica viene de la raíz griega de construir Cuando unimos esas dos palabras tenemos el término tectónica de placas que se refiere a como la superficie de la tierra está construida por placas Ok Veíamos en el video que todo nuestro continente está dividido en siete placas principales aunque hay más ¿Verdad? Hay placas menores son como porciones de roca recuerde que la placa es una porción de roca sólida donde hay movimiento y se están sobre los mantos de la capa que hay en el interior de la tierra Ahora bien aquí tenemos algunas la placa del Pacífico la placa de Nazca la africana y estas son las principales Ahora bien desde el inicio estas placas siempre han estado ahí son sólidas y rígidas Ahora bien en el interior fíjese acá ahí mencionábamos en el video la astenosfera el interior de la tierra nadie ha logrado llegar al núcleo de la tierra y no sé bueno siempre hemos comentado ese video ¿verdad? el famoso video que encuentra de los investigadores que llegaron o quisieron llegar hasta el fondo al núcleo de la tierra y comenzaron a escuchar voces y gemidos y ya no lo hicieron ¿verdad? Nadie de los científicos ha logrado ingresar hasta el fondo de la tierra hasta el núcleo porque las temperaturas son altamente terribles ¿verdad? Un yunque de hierro puede ser fundido de lo más rápido a esa temperatura entonces ahora bien esta liberación de energía también produce movimientos en estas placas ¿verdad? Las placas que son estas las siete principales también producen el movimiento en las placas ahora bien vamos por acá quiero ver tenía las manitas levantadas de Dara leamos Dara la teoría de la deriva continental leame Dara la teoría de la deriva continental antes se creía que los continentes actuales eran los fragmentos de un antiguo supercontinente según la denominada teoría de la deriva continental en esos diagramas podemos ver cómo ese supercontinente denominado Pangea del griego todas las tierras se fragmentó 1912 por el alemán Alfred Webiner Webiner a mí se me se me habla la lengua con ese nombre ok veamos dice hola amor buenas tardes bienvenida vaya muy bien fíjese en las imágenes que tenemos aquí al lado derecho se creía bueno se cree que hace 225 millones de años millones de años era el supercontinente el cual comenzó a través del tiempo a pasar el tiempo como sabemos que hay movimiento aunque no es percibido se comenzó a fragmentar a separar y mire acá en la segunda imagen hace 200 millones de años de ahí en la tercera imagen en el periodo jurásico hace 135 millones de años ya veíamos un movimiento aquí hace 65 millones de años en el periodo del en el Cretácico y por aquí lo que ahora conocemos como los continentes ¿cuántos continentes conocemos? a ver recuérdeme ¿cuáles son los continentes que conoces? América es uno ¿cuáles son los otros continentes? vamos a ver y por ahí están las imágenes Asia África África falta Antártica la Antártida la Antártica América del Sur América prácticamente bueno América es un solo continente se crea aunque sea Norte y Suramérica pero es Europa Asia África América Oceanía y la Antártida ahora bien existió también según los historiadores también el continente perdido que es el continente de la Atlántida ¿ha escuchado de la Atlántida? sí a ver sí es la ciudad perdida que está bajo el agua ¿el qué se dice de la Atlántida? es la ciudad perdida que está bajo el agua ¿y qué pasó con la Atlántida? a ver ¿quién conoce de la historia? ¿qué pasó? Antártida Antártida es otra pero es Atlántida y por cierto Atlántida ajá a ver hay alguien que busque recordemos que este continente se encontraba prácticamente le voy a decir aquí la ubicación veanme aquí el mouse no sé aquí se encontraba este continente según Platón el famoso griego hablaba de él en el cual todavía se juzga si es verdad o no es verdad que los científicos han encontrado vestigios de esta ciudad bajo el fondo del mar si han encontrado entonces pero todavía los científicos no creen o sea ¿es cierto o no es cierto? lo que escribió se lo imaginó yo también me encontré cuénteme dice Atlántida es el nombre de una isla mítica mencionada y descrita en los diálogos de Critias textos del filósofo griego Platón en dichos diálogos la isla parece como una potencia militar que existió nueve mil años antes de la época legislador ateniense solo quien según Platón es la fuente del relato correcto a ver Cristi lo mismo la mitología griega la Atlántida era una inmensa isla habitada de un pueblo rico y sabio justo y generoso que estaba gobernado por el dios de los mares llegó a identificar a Canarias con la Atlántida en números de mapas y escritos correcto esto es lo escrito según Platón que según los científicos Platón a lo mejor lo pudo haber imaginado pero también según los estudios se han hecho análisis en el cual pues coinciden los tiempos también se menciona el famoso diluvio que habla la Biblia verdad la ciudad según los escritos de Platón desapareció porque vino un cataclismo los dioses mandaron un cataclismo los cuales hicieron que la isla pues se hundía según la historia también se dice que un volcán hizo erupción la erupción del volcán hizo que se creara un tsunami y después del tsunami se creó un terremoto entonces esto la erupción más el tsunami más el terremoto lo que provocó es que la ciudad se hundiera y que no quedara pues nada en la superficie esto según la historia y los investigadores todavía están ahí ahora bien según Alfred Webiner él dice que si a esta parte al unirla esto lo han hecho pues prácticamente con estudios así como haciendo uso de la tecnología han visto que plantas de Sudamérica se encuentran en el área de África y cómo es posible esto si hay un mar que los divide cómo es posible que encontraron restos de animales dinosaurios en esta área y en esta área y que eran de lo mismo cómo viajaron estos dinosaurios y eran terrestres entonces de ahí la investigación que esta placa oceánica coincide con esta con la del África y estos son los estudios según Alfred Webiner ¿verdad? que le vinieron a dar pues como que énfasis a la teoría esta imagen me gustó mira la Pangea hace 335 millones de años vea cómo era Pangea mano izquierda un supercontinente Pangea significa ahí ¿verdad? el supercontinente luego con el tiempo estos continentes se han fragmentado se han separado a través de las placas tectónicas de los movimientos dice ¿y cómo sería el mundo si todos los continentes estuvieran unidos? interesante pregunta según los científicos como en constante movimiento se van a volver a unir ¿en cuánto tiempo? quién sabe ¿qué pasaría si estuviera solo un supercontinente? a ver el planeta sería hay un relajo con la que no se imagina uno cuando todo está junto con eso de los límites ¿verdad? que hemos aprendido en sociales los problemas limítrofes ¿hasta dónde llegas tú? ¿hasta dónde llego yo? bien sería quizás mi pregunta es que si hubiera solo un solo un continente o sea que todo el mundo que todo fuera todo un solo continente siento que sería muy verde y muy muy verde y siento que tendríamos dificultades con el agua o no y con el agua o dañaríamos o contaminaríamos también y también con los idiomas ¿ves? ajá entonces me imaginaría de que de que nos tuviera nos tuviera que tocar hablar asiático tendríamos que aprender ¿verdad? mire sería pero yo siento que si fuera un solo como un solo continente ajá siento que hablaríamos un mismo idioma ¿se acuerdan? bueno la biblia nos habla de la de la torre de Babel ¿verdad? que ahí fue donde Dios dividió todas las lenguas según la la biblia ¿verdad? bueno pues a saber ¿verdad? solo Dios sabe interesantes preguntas que nos pudiéramos hacer ahora bien ¿se va a volver a unir? millones y millones de años van a tener que pasar para darnos esta respuesta y poder decir miren si se unieron o no se unieron era mentira muy bien ahora veamos entonces qué tipos de placas sectónicas sabemos que las placas son esas enormes rocas que descansan sobre la astenosfera son rocas rígidas donde existe la vida ahora bien vamos a ver Fabi leame por favor la placa oceánica de ahí su nombre muy específico léanos ¿cuál es? son aquellas cubiertas integralmente por la corteza oceánica el suelo de los océanos son delgadas compuestas principalmente por hierro y magnesio ok y como dice su nombre placas oceánicas es que se encuentran en el océano ahora bien placas continentales Fabi síganme la leyenda veamos ¿cuáles son las placas continentales? son aquellas cubiertas parcialmente por la corteza continental los continentes mismos son el tipo más predominante ok oceánica porque se encuentra en el mar continental porque es el continente la porción de tierra mire acá en este planisferio lo podemos ver mire acá esta sería placa oceánica ¿por qué? porque se encuentra en el mar acá tenemos la placa aquí tenemos dos mire se unen tanto placa oceánica como placa continental la continental se refiere a la tierra y la oceánica se refiere al mar mire que se encuentra en el océano y aquí usted puede ver en el salvador aquí están las dos placas que tienen el movimiento de subducción mire la placa de cucos y la del cari ahora bien estos movimientos las placas presentan tres tipos de movimientos un tipo de este movimiento lo que hace es que se acerquen una con la otra a través de los millones de años cuando hacen este choque choca una placa con la otra forma las montañas ¿verdad? esas principales elevaciones que conocemos el monte Everest la cordillera del bálsamo que están ahí por donde usted vive ahí por Santa Tecla esa cordillera que usted ve se formó hace millones de años a través del choque de una de las placas ahora bien también estos choques o estos movimientos de las placas también hacen que se produzcan los volcanes o que los volcanes entren en erupción de eso es la relación ¿verdad? hay un terremoto hay un sismo inmediatamente se tienen que ir a ver los volcanes porque hay una conexión entre volcanes y los movimientos o la liberación de las energías ahora vamos a ver quién tiene la manita levantada nadie tiene la manita levantada Katherine ayúdenme a leer por favor eventualmente vamos a ver eventualmente las placas tectónicas chocan entre sí en sus límites donde usualmente se producen las llamadas fallas tectónicas ok muy bien le damos ahí abajo las formaciones de las montañas se deben a pliegues y distorsiones de las placas tectónicas al ejercer resistencia unas con otras de manera frontal y teniendo su desplazamiento y forzando una deformación ok choca una con la otra y hace este este movimiento mire qué es lo que pasa aquí se forman las montañas a través de los choques de dos placas se forman las montañas pero qué pasa con los volcanes también los volcanes también se deben a la famosa movimiento de subducción Andrea lea los volcanes los volcanes hola mi Andis hola mi hola los volcanes los volcanes se deben a la subducción de una planca tectónica por debajo de otra o sea a que una se introduzca por debajo de la otra penetrando en el manto y por lo tanto entrando en contacto con el magna sirviente cuyo exceso de roca líquida se expulsará luego luego en forma de erupciones ok muy bien gracias entonces cuando las placas chocan se forman las montañas pero cuando hay un movimiento de subducción como en el cual nosotros estamos esto lo que hace es crear volcanes los volcanes se forman a través de este tipo de movimiento cuando una capa se introduce con la otra ahora bien esta imagen le presenta los tres tipos de movimiento que pueden tener las placas en primer lugar divergente miren cuando en lugar de chocar se aleja esto es cuando se generan dos placas se separan rellenándose con material nuevo y esto se produce en el océano en las dos placas se separan en las dos placas oceánicas y luego se va llenando con nuevo material ahora bien este que es el convergente el movimiento de subducción se genera cuando las placas una se introduce debajo de la otra ejerciendo una presión en el interior en el cual puede causar que exista una erupción volcánica y esta que es la de transformación la que tiene la falla de San Andrés que el cual lo que produce es que las placas se deslicen una contra la otra a ver si yo les pregunto cuál de esos tres movimientos sería peor para la para un terremoto cuál de esos tres movimientos sería peor veamos analicemos divergente convergente o de transformación cuál sería uy espérame que se me ha trabado esto no sé por qué el de transformación el de transformación yo creo que es convergente la erupción es volcánica entre convergente y transformación bueno todos tienen un punto de vista diferente definitivamente cualquier momento sería una catástrofe si es brusco el movimiento ok vaya por cuestión de tiempo porque nos quedan tres minutos y lo voy a colocar acá para que usted complete su página 95 porque se mueven las placas tectónicas se siguen moviendo si le preguntan se siguen moviendo las placas tectónicas si siempre se mueven solo que algunos movimientos no son percibidos por nosotros está temblando está temblando ese si lo percibimos pero hay momentos ahorita la tierra está liberando energía pero no la sentimos dice ¿por qué se mueven? porque se encuentra sobre la astenósfera que tiene una densidad menor que la corteza lo que provoca la deriva de las placas la deriva es que se va separando hay movimiento ¿serán iguales los continentes dentro de un millón de años? podría ser podría ser que sí podría ser que no eso podría depender de muchas cosas no porque los continentes se siguen moviendo no van a ser iguales aquí dentro de 6 millones 10 millones 130 millones usted y yo no estarían obviamente ¿cómo van a estar esos continentes? ¿van a estar igual que ahorita? no no van a estar igual que ahorita porque siempre se están moviendo vaya Lupita en otra jornada vaya por cuestión de tiempo no dejo que chateen unos con otros no puedo contestar eso ahorita eso sí eso no lo puedo contestar ahorita no me incomoda no me incomoda para nada ok dice por ahí la otra pregunta ¿cuáles son las placas tectónicas que más influyen en la sismicidad de nuestro país y qué tipo de movimientos se dan la de los cocos y la del caribe el movimiento de subducción luego le explico vengamos luego me comunico con usted o me escribe ok ¿cuáles son las principales placas tectónicas que se encuentran en el área del continente americano? aquí escribamos ok la norteamericana la de los cocos la del caribe la placa de Nazca la del pacífico y la suramérica la de suramérica ahí está entonces ¿hola? ¿puedo decir un chiste? hágalo vale este yo creo que casi todos aquí conocen el de escapar de latinoamérica ah ¿puedo decir un chiste? ¿puedo decir un chiste?